STC Noticias, información sin límites. Ahorita, lo que es el día viernes, ahorita mediodía, se van a hacer las pruebas pertinentes para la apuración, lo cual va a durar 10 horas. Por lo cual, de igual manera, la municipalidad y al alcalde municipal, por el apoyo brindado a este servicio que se está dando para darle a la gente el vital líquido, le pueda llegar de una mejor manera. Asimismo, decirle a la población que gracias por la paciencia que han tenido, primero Dios, a partir del día de mañana ya tendrán el vital líquido. ¿Cómo han reaccionado las personas de poderse abastecer, ya que ustedes estuvieron informando a buena hora, Elvis? Agradecerle a la población porque han tomado cartas muy bien con el hecho de que se abastecieron del agua potable, verdad, decirles que agradecerles en sí, porque han tenido esa paciencia. La oficina no ha tenido reporte de quejas de los sectores que se les había mencionado que iban a estar sin el vital líquido y agradecerles infinitamente por ese apoyo que nos han brindado. ¿Se habrá otro tipo de mantenimiento en otro pozo más adelante, Elvis? Solo se tiene en proyecto, juntamente con el alcalde municipal, su consejo, pues se tiene programada la perforación de dos pozos más, en el cual se necesitará ver los lugares específicos donde serán perforados. STC Noticias, información sin límites.